Que mi deber es con la gente, pero que ya llegué, aquí estoy, y si Dios me lo permite, ustedes me ayudan, sí, voy a poner aquí para ser la próxima jefa de gobierno. Hoy me encuentro a las afueras del restaurante La Polar, en donde desafortunadamente ocurrieron hechos lamentables. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Que Dios nos agarre confesados, como dirían por ahí, o que Dios agarre a los capitalinos confesados, porque parece ser que Sandra Cuevas no se da por vencida y quiere robar, digo, y quiere ser la jefa de gobierno. Bueno, primero decía que quería ser la próxima Harfuch, ahora dice que quiere ser la jefa de gobierno, pues ya, ya no sé ni en qué creer, pero por si es una o por si es otra, mucho cuidado capitalinos con escoger a la gente del PRIAN. Porque en una de esas se le escuela Sandra Cuevas de jefa de gobierno o incluso de jefa de la Secretaría de Seguridad. Así que bueno, Sandra Cuevas, pues una mujer con polémicas, una mujer que ha actuado al amparo de que se ha brincado la ley, por decirlo así, ha utilizado su placa para menoscabar los derechos de los demás. Además, ha sido el caso de los viejitos que bailaban, ha sido el caso de la represión de las manifestaciones y ahora dice que Claudia Sheinbaum, pues no era una buena jefa de gobierno, que no era una jefa de adeberas, que a Claudia, pues le temblaba todo y que a ella no le tiembla nada. Es, al menos son las palabras que dijo la señora Sandra Cuevas. ¿Cuáles fueron, cómo fue el momento de su destapa? Pues vamos a ver lo que dijo. ¡Ande caray! Ay, pues ahora sí que anda soñando, anda soñando alto. Digo, esto es una muestra de que todos, todos podemos soñar. A ver, si tú quieres emprender un negocio, pues sueña. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, si quieres ser astronauta, puedes soñar muy alto. Sandra Cuevas sueña con ser la jefa de gobierno, pero vamos a ver si sus sueños, pues pueden convertirse en realidad. Y les digo, en una de esas, hasta le pega. Cuidado, señores y señores, cuidado en menospreciar a Sandra Cuevas porque esa señora está loquita y puede hacer lo que sea para tener el poder por el poder. Mucho cuidado, yo nada más les pido que no, no la tomen a broma. Esta señora va en serio, es ambiciosa y tengan cuidado, tengan cuidado porque es una ratera. Es una ratera, es una mujer autoritaria, está coludida con la unión, está coludida con algunos empresarios que han desfalcado juntos a la Jotemoc, está coludida con Ricardo Monreal, está coludida con la mafia del poder, es una señora verdaderamente mafiosa, verdaderamente vulgar y que, bueno, es también aferrada y va a querer llegar, va a querer llegar a la grande. Y estas son algunas de sus polémicas, por si no recuerdan, pues la alcaldesa ha sido criticada por varios actos de su gobierno en tan poco tiempo, incluso en una ocasión hasta se separó del cargo. Dice, la alcaldesa de la Jotemoc, Sandra Cuevas, ha tenido una serie de polémicas a lo largo de su administración que van desde críticas hacia el gobierno, su ropa, sus visitas a restaurantes de lujo y hasta sus confrontaciones con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y acusaciones de exceso de autoridad. Incluso a principios de 2022 fue separada desde su cargo por varias semanas y posteriormente acusó a Sheinbaum de usar instituciones capitalinas para vincularla con el grupo delictivo La Unión. Te mostramos aquí algunos de sus recuentos, casos polémicos. La suspensión, por ejemplo, cuando la suspendieron como alcaldesa de la Jotemoc por el tema de La Unión, tuvo el otro caso del hallazgo de propaganda y amenazas en contra de Claudia Sheinbaum, después de que fue el tipo desafuero de Sandra Cuevas por el menoscabo a la ley, encontraron en las oficinas de La Cotemoc, pagadas con tus impuestos o con los impuestos de los de La Cotemoc, pues propaganda en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, distribuida por funcionarios de La Cotemoc también, y se hizo ahí un borlote en el cual hasta Sandra Cuevas se puso a amenazar a medio mundo, incluso a Claudia Sheinbaum. Después la vinculación con La Unión, aquí la tenemos, y bueno, han sido tantas las polémicas, últimamente los videos que se pone de policía, que gasta hasta 800 mil pesos en ropa, fíjense aquí dice por aquí, el autodestape de la controvertida funcionaria coincidió con la publicación que ayer hizo un diario nacional de sus costosos atuendos y vestuarios como ropa de marca, que según los precios del recuento que le hicieron, el costo de su ropa de diseñadores famosos asciende a casi 800 mil pesos, algo que claramente no da para pagar con sus ingresos como titular de la alcaldía capitalina. O sea, imagínate que tú como alcalde, la verdad aquí no sé cuándo se gane la Cotemoc, pero digamos que le va bien y que la señora se lleva 120 mil pesos. Puede ser que sí, en todo el tiempo, que en seis meses se lleve 120 mil pesos al mes, que en seis meses pues ya ande teniendo los 700 mil, 720 mil de no comer, de no pagar renta, de no gastar nada, en siete meses ya se alcanza a comprar su ropa de 800 mil pesos, lo cual pues es una burla para la mayoría de nosotros que pues no tenemos acceso a ese tipo de lujos porque da la casualidad que los políticos, en vez de invertir el dinero de los mexicanos, en vez de invertir en oportunidades, en vez de atraer inversión, en vez de dar becas, de apoyar a la educación, en vez de fomentar el trabajo, pues prefieren desviar recursos para gastarlos en sus ropas carísimas, en sus viviendas, en arte. Y es el caso de la señora Sandra Cuevas, que se gaste el dinero lo que quiera, pero que sea su dinero, ¿no? Si se quiere gastar casi el millón de pesos en ropa, pues allá ella. La cosa es que es cada vez más probable que ella sea una delincuente y que sea de esta forma en la que puede acceder a esos casos. Ahora, dejándonos de lado en lo que gasta el dinero o no la señora Sandra Cuevas, pues ha dejado claro que es, aparte de una enferma de poder, pues es una persona que no cumple sus compromisos. Para muestra de ello, es este caso del restaurante La Polar, donde desafortunadamente, pues fue privado de la vida una persona y Sandra Cuevas dijo que lo iba a cerrar y hoy, pues ya pueden ir a comer ahí, ya está abierto, ya está totalmente regularizado. Vamos a escuchar. Saludos a Sandra Cuevas, alcaldesa de Jotero. Hoy me encuentro a las afueras del restaurante La Polar, donde desafortunadamente ocurrieron hechos lamentables. Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes, y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad, porque este lugar que se abrió hace muchos años y en donde es visitado o era visitado por miles de personas causó una tragedia. Pues ahí está, más abierto que los brazos de Felipe Calderón a la delincuencia organizada está el restaurante La Polar. Señoras y señores, díganme si Sandra Cuevas no es una mentirosa. Y prueba aquí, prueba de su mentira, está el caso de La Polar, ahora está el caso de La Sucesión. Quería ser lo que les decía primero, jefa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahora quiere ser ya jefa de gobierno. Vamos por todo y al rato va a querer ser presidenta de la nación. El mensaje va para la alianza, para los mismos de la alianza. Dejen de saborearse la alcaldía Cuauhtémoc, porque la Cuauhtémoc tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Respeten, porque yo respeto sus demarcaciones, yo respeto la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la Ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes. El mensaje va para la alianza. La señora quiere seguir mordiendo el hueso que le dio Ricardo Monreal y está muy preocupada, como dice Apolo Puga, está preocupada por la sucesión. Dice tanto así que ya le avisó al Prián que ella quiere elegir por dedazo a quién va a sucederla y probablemente ya se está ventilando que va a elegir a la hija de Ricardo Monreal. Ahora, vamos a escuchar el corrido de la señora Sandra Cuevas. Vámonos, vámonos. Pues este corrido es el corrido de Sandra Cuevas. Aquí está con sus ropas finísimas de 800 mil pesos, bolsos. Acá está en su operativo Diamante, en donde retiró a peligrosísimos vendedores de tamales. Y aquí está en otro de sus operativos, cuando iban en contra de Claudia Cienbaum. Pues una señora visiblemente autoritaria, una señora visiblemente obsesionada con el poder, obsesionada con la religión y que va a llegar, o que llegó a la alcaldía Cotemo de la mano de Ricardo Monreal de una traición en contra del presidente López Obrador. Cuidado con Sandra Cuevas. Amigas, ya nos vemos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México al mar. Nos vemos, hasta la próxima.